Y continúa Hermoso día, mira aquí bien nublado, pero ahorita sale el sol Aquí está el Junior, listo para jugar con sus juguetes con Daniela, que se escondió en el poste No la mira, Daniela está bien escondida, no la mira Se escondió ¿Dónde quedaría? Oye, ¿dónde está Daniela? Daniela, no sé dónde quedaría Jajaja Jajaja Bueno Aquí le vamos a Aquí lo mismo Mira Chibula, ¿qué? Chibula, ¿qué? Chibula, ¿qué? Los huevos a la talla A la talla Bueno Bueno, esto lo voy a meter acá Para que no quiera Jajaja Y yo Acá Huevos con jamón ¿Qué son 30 tazas? ¿De las chiquitas? Está, pero de tazas, ¿verdad chiquitas? 30 tazas, sí ¿Listo por un rato? También le quiso una poquita de salchicha porque no queda o la guardamos con una torta Bueno, no sale la chiquitemos Ahora es que vamos a desayunar Dios le bendiga No 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 No